Que el hecho de que existan tarifas orientativas supone una intromisión inadmisible en la libertad del mercado y de la competencia, en Alemania, hasta hace un año, tenían un reglamento de tarifas de honorarios para arquitectos e ingenieros. Este reglamento, que se llama OA, que son las siglas alemanas de la cosa, no solo fijaba los precios mínimos a cobrar en los trabajos de arquitectura e ingeniería, sino que también fijaba los máximos. Y el reglamento fue llevado por la comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque entendían que vulneraba el tratado de la Unión Europea en cuanto a la libertad del mercado de servicios y la directiva de 2006, que es la que regula este tema. Alemania, ¿qué decían? ¿Por qué puso unas tarifas con carácter imperativo? Pues porque el Estado alemán venía a decirle a la Unión Europea que en el mercado de servicios de arquitectura existía una fuerte asimetría en la información. Esto es, los prestadores de servicios, es decir, vosotros, los aparejadores, los arquitectos técnicos, los arquitectos, tenéis unas competencias técnicas que la mayoría de los clientes no tienen, de forma que los clientes tienen mucha dificultad para apreciar cuál es la calidad de las prestaciones que están contratando. Entonces, existe un riesgo de que los profesionales, los prestadores de servicios, practiquen una competencia basada únicamente en operaciones de bajo coste, es decir, que oferten sus prestaciones a la baja. Esto, entiende Alemania, lo que hace es llevar la calidad de los servicios también a la baja. Y, por tanto, la imposición de unas tarifas mínimas podía contribuir a limitar este riesgo, impidiendo que las prestaciones o que los servicios que dais de arquitectura se ofrecieran a precios insuficientes para garantizar a largo plazo la calidad. Bueno, esto es más o menos lo que decía Alemania. Y, además, explicaba que el hecho de que existan estos honorarios mínimos estaba justificado, era proporcionado y era exigido por una norma imperativa en interés general. Es decir, se está protegiendo con esto una cosa tan valiosa como es la arquitectura, la seguridad de las personas, el patrimonio edificado, en fin, una serie de valores que la Unión Europea y el Tribunal de Justicia ya han dicho que no hay ningún problema en admitir como base para que se puedan, digamos, limitar los servicios profesionales. Algo parecido pasa con las atribuciones profesionales que tenemos los profesionales de la edificación. Es decir, hay unas limitaciones que impiden que un ingeniero haga determinados proyectos o que un aparejador haga determinadas actuaciones. Y estas limitaciones van en contra, digamos, de la Directiva de Servicios Europea, pero están justificadas en un interés general superior y, además, son proporcionadas y son, en fin, racionales. Y, por tanto, se pueden mantener. Bueno, pues el Tribunal Europeo considera que Alemania tiene razón. Es decir, que el establecimiento de unos baremos mínimos es proporcionado y es adecuado para evitar que los servicios bajen de calidad. Y, además, para que los ciudadanos que contratan estos servicios no tengan que fiarse solo de lo más barato, sino que sepan que el precio mínimo es igual para todos y que se molesten en investigar un poquito cuál es la calidad de los servicios que van a recibir de esa gente que le está ofertando servicios. ¿Qué pasa aquí? Que el Tribunal de la Unión Europea, al final, le quita la razón a Alemania por una cuestión que, como veréis, es muy evidente. Es decir, les dice, oye, esto de tener unas tarifas mínimas es cojonudo cuando los únicos que pueden ofrecer estos servicios son profesionales con una carrera universitaria concreta y que, además, se hayan colegiados o asociados en asociaciones, digamos, que garanticen la calidad del conocimiento previo, de la formación. En Alemania esto no es así. Es decir, cualquier Zurriburri puede ofrecer servicios de arquitectura e ingeniería, lo cual es un poco una barbaridad porque el ciudadano ya aquí se pierde del todo. Entonces, el Tribunal le dice a Alemania, oiga, esto de poner los precios mínimos está muy bien siempre y cuando el ciudadano haya, digamos, tenido una previa selección realizada por las universidades o los colegios profesionales y entren a competir profesionales de idénticas condiciones por un mismo precio. Entonces, lo que no podía ser es que tú le pongas un precio mínimo a los servicios, pero que luego, no sé, pues un auxiliar administrativo te oferte ese mismo precio que un ingeniero con 20 años de experiencia. Bueno, el caso es que lo bueno de esta sentencia es que deja escrito que las tarifas orientativas y, es más, los precios mínimos son admisibles en el derecho europeo y, por tanto, en el español. ¿Y esto qué supone? Pues que posiblemente colegios profesionales que están siendo sancionados, ¿no?, como el Colegio de Abogados, que aquí en Madrid le han puesto una sanción de medio millón de euros, o el Colegio de Arquitectos también de Madrid, que tiene otra sanción de 60.000 o, por lo menos, un expediente iniciado por estas cantidades, pues, fuercen un poco la mano y, a la larga, obtengan una declaración de los tribunales de que las tarifas orientativas que ellos mantienen y por las cuales están siendo perseguidos, pues, son admisibles. Y, de ahí, el siguiente escalón sería negociar con los poderes públicos que permitieran retornar a los precios mínimos que en su día existían y que se han eliminado. Bueno, esto es lo que nos gustaría, pero, en fin, vamos a centrarnos un poquito más en lo que hay. Cuando al colegio nos piden que emitamos informes sobre la validez o la equidad de los importes que cobran en los procedimientos judiciales nuestros peritos, por nosotros siempre respondemos lo mismo. Es decir, que los precios están liberalizados y que, del análisis que hemos realizado de esos honorarios en concreto, atendiendo a la formación del técnico, la experiencia, la especialidad, la dedicación, las horas que le ha supuesto el encargo y otras variables que el propio colegial nos va dando, pues, que el precio se sitúa en los márgenes razonables de mercado. El mercado, como veréis, es muy amplio. El mercado puede ir desde 20 euros la hora hasta 200. Es decir, si nos fijamos solo en tarifas hora. Luego, Carlos, pues, seguramente os hablará de métodos para hallar el coste que tenemos los técnicos de nuestro ejercicio profesional y del coste directo, también de un encargo concreto y del margen de beneficio que nos puede quedar, que solo marcaréis vosotros. Es decir, no hay una recomendación que te diga, oye, para un proyecto tienes que cobrar el 3% del PEM. ¿Por qué? Porque esto está prohibido. Tendrás que ver tú qué costes tienes y cuánto quieres ganar. Y en función de eso, pues, seguramente hallarás un porcentaje o una cantidad, la que sea, X. Bueno, en este caso, mi misión no va a ser acercaros a ese coste. Sí os voy a comentar que existen páginas públicas que recogen precios públicos que están publicados en el BOE y, por tanto, nadie os va a ojear que trasteéis, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Estatal de Gestión de Patrimonio Inmobiliario, la SEGIPSA, ¿vale? Tiene recogido en su página, si ponéis SEGIPSA en Google, os va a salir la página y lo primero que va a salir son los precios de los servicios de arquitectura, redacción de proyectos, dirección de obras, etc. Entonces, bueno, ahí vais a ver que esta sociedad que presta servicios al resto de las administraciones del Estado, ¿vale? Por realizar determinados servicios, pues les cobra una tarifa y, entonces, por la redacción de proyecto, ellos cobran un mínimo de 5.000 euros, 5.474, ¿vale? Y luego, en función del PEM, hasta un millón de euros van al 6.65 y más de 10 millones, pues ya están en el 3.60. Entre tanto, hay un escalado. Para la dirección facultativa de obras, ¿vale?, sin coordinación de seguridad y salud, tienen un mínimo fijado en 4.560 y luego por PEM, para un millón de euros, un 5.68 del PEM, y va bajando y para más de 10 millones de euros, pues un 3.08. Bueno, y así sucesivamente con varios tipos de servicio, porque también hay servicios de asesoramiento, en fin, auditorías energéticas, certificaciones también energéticas. No están todos los servicios, lógicamente, de la profesión, sino los que presta esta sociedad al resto de las administraciones centrales del Estado. Pero bueno, es una orientación. También tener las bibliotecas, es decir, en cualquier biblioteca de cualquier colegio profesional se conservan las tarifas que en su día se aprobaron y que son de consulta bibliográfica y, por tanto, nadie puede prohibir ni coartar el que cada uno acuda y maneje la documentación que él considere. Esto es en cuanto a tener un panorama más o menos general de qué es lo que se hacía, ¿no? Y a partir de ahí vosotros podéis extrapolar lo que queréis hacer. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el tema de los honorarios debe fijarse, ¿vale? Y normalmente la profesión de la arquitectura técnica no hace un esfuerzo especial en documentar el encargo. Es decir, tradicionalmente hemos venido tirando con las hojas de encargo que antes en papel tenían un clausulado contractual por la parte de atrás. Este clausulado para la comisión de la competencia también era una recomendación colectiva en cuanto a las condiciones de contratación y, por tanto, pues tampoco pudimos mantenerlo. Es decir, nos tenemos que ir adaptando sobre la marcha a lo que nos van diciendo, ¿no? Pero sí que hemos subido un montón de formularios de contratos para que cada uno utilice el que más le guste, así como unas recomendaciones que explican que debe haber un equilibrio en la contratación y una serie de criterios para que elijáis las cláusulas que mejor os encajan. Es decir, no os puedo dar un contrato, pero os puedo dar unas directrices y modelos de contratos que están subidos ya en la página web del colegio. Que igualmente los tendrán los ingenieros, los arquitectos, en fin, cualquiera que se dedique a esto. Entonces, es fundamental que tengáis un contrato o, al menos, que tengáis un modelo de oferta sujeta a aceptación. Es decir, si tienes un contrato y el cliente creéis que no se va a negar a firmaros un contrato como Dios manda, pues le metéis el contrato donde digáis los honorarios que vais a cobrar, cómo los vais a cobrar, cuándo los vais a cobrar, qué penalizaciones tiene y qué pasa si el encargo no llega a su fin y, en fin, y os rescinden y, entonces, si tenéis derecho o no de bienización, cuánto es, etc. Si pensáis que vuestro cliente no va a encajar en un contrato tan formalista, por lo menos tenéis que haber desarrollado una oferta de servicios, que será propia de cada uno. Una oferta de servicios en la que, en un correo estándar vuestro, con vuestro logo y con vuestra historia, pues diga exactamente qué servicios prestáis, cuánto cuestan los servicios, si eso lleva IVA o no lleva IVA, si lleva retención o no lleva retención, cómo se van a pagar y cómo se va a resolver el encargo antes de tiempo. Es decir, si, no sé, por la voluntad de las partes o si, por ejemplo, la propiedad se retrasa 15 días en pagar el primerito o si la propiedad no apoya las decisiones del técnico de cara al contratista. En fin, este tipo de situaciones que se van a dar y que conviene que lo tengáis previsto. Entonces, ¿por qué os digo que es fundamental documentarlo? Los horarios que sean. Luego Carlos os enseñará un método, digamos, para calcular. Pero si no lo documentamos, todo esto no vale para nada. Porque luego, a la hora de reclamar, yo como abogado necesito tres cosas, básicamente. Saber quiénes son las partes, saber cuál es el objeto del encargo, si es una dirección facultativa, si es una gestión de licencia, si es una coordinación y saber cuál es el precio que habéis puesto. Sin precio es muy difícil que haya una compra-venta de servicios. Porque queda en el aire uno de los tres factores esenciales para que la voluntad de las partes se pueda formar. ¿Qué pasa? Que a veces, como estos contratos también pueden ser verbales, pues sostenemos que ha habido un pacto verbal en el que las partes han estado de acuerdo y que se ha llevado a cabo y se ha ejecutado el informe o el encargo que se han hecho y que los honorarios, pues, puesto que no podemos demostrar cuál era el pacto, pues van a ser los habituales en el mercado, los honorarios más razonables para este tipo de servicios. Y en ese caso, pues tenemos que elaborar un informe de otro compañero que diga que para ese tipo de servicios se puede cobrar entre tanto y cuánto. Y nosotros ir al término medio o al mínimo. Pero esto es complicarse la vida, ¿vale? Porque el contrario puede decir que él pactó la mitad de ese precio. Entonces, es fundamental que documentemos, ¿vale? Luego, es fundamental que consolidemos el objeto de nuestros servicios, bien en la oferta o bien en el contrato. No podemos decir proyecto y dirección de piscina para chaleón y familia en Las Rozas. ¿De qué piscina estamos hablando? ¿Una piscina de 100 metros cuadrados? ¿Una de 20 metros cuadrados? ¿Una piscina con excavación? ¿Una prefabricada? ¿Una no prefabricada? ¿Voy a hacer la gestión de licencia? No voy a hacer la gestión de licencia. ¿Conlleva coordinación también porque van a entrar varios contratistas o autónomos? No sé, voy a hacer un análisis de ofertas para la propiedad y hacer unas recomendaciones que elija el mejor contratista de todos esos. Voy a hacer gestión de construcción, es decir, en una dirección de obra de un chaleón y familiar que la propiedad ha contratado varios paquetes en vez de un único contratista. Se entiende que yo, como director de ejecución o como director de obra, además voy a coordinar a todos estos contratistas que entren en cada uno en su momento, que los materiales vayan llegando al ritmo adecuado para que el contratista no bloquee al anterior y que la obra avance. Esto es un manager construction, esto Carlos lo sabe bien. Bueno, voy a dar, si no project construction, voy a aglutinar también a los temas de licencia, de proyecto, de... En fin, estas cosas las tenemos que dejar muy claritas. Y luego también tenemos que dejar muy clarito en el encargo si vamos a avisar el encargo. ¿Por qué? Porque el visado, en su mayor parte, salvo el visado de obras LOE, es voluntario. Entonces está bien que cuando consideremos que la obra puede no ser LOE, si queremos visarla a efectos de seguro o simplemente porque queremos que nuestro colegio revise todo y queremos tener acceso a asesoría sobre ese trabajo concreto, pues es imprescindible que en la oferta aceptada diga ya que los servicios serán visados y el coste se le repercutirá a la propiedad. Bueno, se le repercutirá salvo que vosotros queráis asumir ese coste. Otra cosa que podéis asociar a la propuesta de honorarios es qué pasa con el seguro. Yo el seguro me lo puedo llevar a la parte proporcional de costes fijos anuales, que tengo o puedo trabajar con un seguro de prima única en el que para cada intervención que me piden yo le pido cotización al seguro. Ya existen como mínimo dos compañías que lo hacen con los arquitectos técnicos, que como sabéis es Musat y es catalana. Entonces esto también puede integrarse, es decir, oiga, mi seguro de RC profesional de este chalé pagado para los 12 años en que es posible la reclamación conforme a la ley vale 800 euros. Y entonces se lo repercuta a usted porque a nadie más va a beneficiar. Y además es una ventaja comercial si usted quiere vender el edificio luego. Va a tener absolutamente garantizado que si pasa algo y me demandan yo voy a ser solvente, mi seguro va a pagar. En fin, hay una serie de ítems que, bueno, no son honorarios propiamente dichos, pero está bien que se metan. Yo también os hago una recomendación que es que no contratéis nunca, ni en esa oferta que hacéis ni en los contratos, comprometáis un plazo, ¿vale? Porque el plazo no va a depender de vuestros servicios. Bueno, un plazo para la obra, ¿eh? Hablamos de dirección de ejecución, en fin. Sí podéis pactar plazos para la entrega de proyecto y sería interesante o importante para el usuario, no para vosotros, sobre todo para el que lo compra, que quiere saber cuándo lo va a tener. Y podéis pactar plazos también para la entrega de informes periciales y cosas que sean, digamos, objetos cerrados, encargos que se pueden entregar como una obra, no como un servicio. Y también, lógicamente, tenéis que prever qué pasa si no lo entregáis a tiempo. Pero cuando estéis dirigiendo una obra, jamás podéis comprometer una duración de la obra, ¿vale? Porque eso no depende de vosotros y cualquier penalización que se os imponga, el seguro no lo va a cubrir. Y otra cosa que no podéis comprometer es la obtención de las licencias. Aunque estéis gestionando el proyecto, aunque hayáis contratado el proyecto, el que el ayuntamiento dé o no dé la licencia no depende de que el proyecto, no solo depende de que el proyecto sea bueno, sino depende de que la parcela y los usos pretendidos por el dueño, pues quepan en el planeamiento urbanístico de esa ciudad, ¿no? Entonces, hay veces que piden un proyecto de actividad para un local y resulta que el local no va a cumplir jamás en la vida porque no tiene la ventilación, la superficie, la altura o lo que sea. Entonces, bueno, vosotros le hacéis el proyecto advirtiendo al cliente estas cosas, pero siempre se advierte de boquilla. Cuando lo que hay que hacer es dejar constancia que si el proyecto fuera inviable por circunstancias del local, el técnico no responderá en absoluto y tendrá derecho a cobrar sus honorarios, ¿vale? Entonces, no comprometáis la obtención de licencia. Podéis facturar servicios por gestión de la licencia, que es la presentación de la declaración responsable, la subsanación de los aportes de documentación, todo tipo de gestiones que tengáis que hacer, las gestiones con el canal de Isabel para las licencias de enganche, en fin, todas estas historias, incluso las gestiones, si queréis, con industria para los boletines y todas estas cosas. Pero no podéis comprometer el resultado, porque no depende de vosotros, depende de los técnicos municipales, de la condición del local, del propio dueño o propietario de la O. Bueno, y como se va pasando el tiempo, y ya para acabar, os haré también un par de avisos que tenemos en el tema de los impagos. Yo sí que recomendaría que en la oferta que hagáis o en el contrato en el cual reflejéis vuestros servicios, digáis que en caso de impago serán de aplicación lo establecido en la ley 3.2009, si no recuerdo mal, me parece que es esa, pero vamos, os lo digo ahora mismo. Sí, no, 3.2004, perdón, de 24 de diciembre, que es la ley de defensa contra la morosidad. Si no os acordáis de la ley, ponéis ley contra morosidad en Google y os va a salir. ¿Qué tiene de interesante esta ley? Pues que simplemente con citarlo en el contrato o en la oferta, en caso de impago, la indemnización asciende al interés legal que marca el Banco Central Europeo para las operaciones interbancarias, más ocho puntos, o sea, que no es moco de pago. Esto solo es aplicable cuando la operación no se haga con un consumidor final. Esto se tiene que meter en los contratos que se hacen con otros profesionales o con empresas, sociedades, etcétera. No se aplica a los consumidores y usuarios, ¿vale? Y tenía otra recomendación que no quiero que se me olvide, también. La tenía por aquí apuntado. Bueno, yo creo que ya la he dicho. No quiero extenderme, simplemente que en la página web tenéis formularios de contratos que en caso de duda nos podéis mandar el contrato por correo electrónico asesoriajuridica.es o a buzón info y nosotros podemos revisar esos modelos de contrato que queréis presentar al cliente y quitar o poner aquellas cosas que no sean legales o no sean recomendables. Ah, una última recomendación antes de que entrecarlos y es que intentéis fraccionar lo máximo posible los honorarios en prestaciones que sean de larga duración. Es decir, no dejéis para el final de obra en direcciones facultativas el 50%, el 30% o el 80% de los honorarios, porque estaréis en manos del promotor. Es decir, una obra con muchísimas deficiencias en las que el promotor tenga que vender sí o sí y esté apretando para obtener el certificado final de obra y vosotros os estéis negando porque veis que la obra no está acabada, pues el promotor al final lo que te dice es mira macho, o me das el CFO o tú no cobras porque yo me voy a la porra porque no consigo llevar a los compradores, al notario a que me firmen, al no tener el CFO entonces no tengo financiación y tú pues tampoco cobras. Entonces esto es muy poco recomendable. Tenéis que pedir una cantidad al inicio razonable para el estudio del proyecto o de la actividad que os han encargado y luego intentar fraccionar pues mes a mes o por hitos, lo que sea, pero dejando para el final de obra pues un hito muy pequeño un 10%, un 5%, no más, ¿vale? Han hecho una pregunta de si la ley de morosidad es aplicable a los articulares no es aplicable, ya os lo he dicho. Es una ley que se aplica solo a profesionales o a empresas o sociedades. Para los particulares tendréis que meter una cláusula de cómo queréis gestionar la morosidad. Si os encarga un señor el chalet de su casa, pues poner una cláusula en la que diga que el retraso en el impago llevará una penalización del interés legal más 3 puntos, más 4 puntos, más 5, lo que queráis, ¿vale? Si lo firma, pues haya cuidados. Y luego también os recomiendo que en caso de rescisión unilateral no marquéis unos honorarios tampoco muy descabellados. Es decir, no digáis que si me rescinden de manera injustificada, nada más empezar, yo tengo derecho a cobrar el 100% de todos los honorarios. Porque eso los tribunales no lo admiten, creen que no ha habido un equilibrio, ¿vale? Es recomendable establecer una penalización expresa de si me rescinden antes de tiempo, pues de los honorarios que faltan por cobrar, pues me tendrá que pagar el 30% o el 15% o la mitad, pero no más, ¿vale? Y también es muy recomendable que esta penalización que ponéis para cuando la propiedad rescinde la apliquéis también cuando vosotros os veis obligados a rescindir por incumplimientos de la propiedad. Porque hay propiedades muy cucas que no te rescinden ni muerto, pero están todo el día desdiciéndote, paralizando la obra, entorpeciéndola, no aportando la documentación que le pides, etc. En estos casos lo que quieren es que te vayas, pero no quieren pagarte. Entonces, ahí está bien que esté ya previsto en el contrato y que, digamos, en caso de que yo rescinda por incumplimientos de la propiedad o que la propiedad me rescinda sin causa, no por incumplimientos míos, ¿vale? Se establece una penalización de un tanto por ciento sobre los honorarios pendientes. Bueno, como la cosa no da para más y es muy rápido, pues le paso la palabra a Carlos. Mira, tenemos aquí lo de las propiedades de propietarios, sí. Sí, luego lo has conseguido el texto, porque si no al final no... Venga, vale, pues las dejamos para el final. Gracias, Jorge. Carlos, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, voy a ver si soy capaz de compartir una pantalla para explicar con un pequeño esquema. ¿Se ve bien? Se ve bien, Carlos. Vale. Bueno, pues espero que nadie entienda que yo le voy a dar la varita mágica de cuánto va a poder cobrar y ese precio o esos honorarios sean los guays para cobrar, ¿no? Pero sí que voy a tratar de dar unas pautas que a mí me han servido mucho para por lo menos estimar los costes, es decir, no trabajar por debajo de nuestro coste y a partir de ahí pues todo será un beneficio, existirá un margen que deberemos controlar, ¿no? Y con un cierto seguimiento para su mejora y cobrar los mejores honorarios profesionales posibles. El objetivo de mi parte es, bueno, dar unas pautas, como he comentado, para conocer el coste real de los ejercicios que desarrollamos y tratar de ir de la estrategia de precio, ¿no? A la hora de vender unos servicios o un producto, pues ahí en marketing se habla siempre de varias estrategias, dos de las más importantes es ir a precio o ir a un producto o un servicio premium. Precio es ir a dar un precio barato y llevártelo a través de un precio barato que yo desaconsejo totalmente ir a esa estrategia y ir más a la otra, ¿no? Que es intentar darle el mayor valor a tus servicios, pues a través de distintas, digamos, pautas y de actuaciones que tenemos a cabo con el cliente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es el coste, de cuánto cuestan los servicios que uno o cada uno de nosotros ofrecemos, pues el precio, ¿no? Es decir, por cuánto puedo vender el servicio que ofrezco, a entender que cualquiera de los servicios que hacemos, ya sea bien una dirección de obra, una coordinación, la redacción de un informe, de una IT, de un certificado de eficiencia energética, pues requiere para su optimización de cierta sistematización del trabajo, ¿no? Sino de entenderlo como un proceso, ¿no? A través de un procedimiento. Y luego voy a dar una pequeña pauta de estimación de costes, pues para informes o dictámenes y para la dirección de ejecución de obra, pauta que entiendo que la gran mayoría de vosotros vais a considerar algo como muy razonable porque seguro que ya aplicáis, ¿no? Bueno, antes de nada, yo siempre me he hecho varias preguntas, ¿no? En un momento determinado puede que no apliquen todas ellas, ¿no? Pero considero importante, ¿no? Que cuando voy a... conozco a un cliente nuevo, me piden unos honorarios, que solicitan que oferte, pues, un servicio, pues, me resitúe, ¿no? ¿Dónde estoy yo? La cantidad de trabajo que tengo, ¿dónde está mi posicionamiento como profesional? A través de estas preguntas, ¿no? Como puede ser, oye, ¿cuáles son mis objetivos de ingresos y beneficios a lo largo del año? Que como decía antes, si yo ya los tengo establecidos el día 1 de enero, lo único que tengo que hacer es un cierto seguimiento de los mismos. Pero en cada, digamos, en cada trabajo que oferto, ¿no? No estaría de más volver a replantearlo, ¿no? ¿Qué expectativas de trabajo y de ingresos tengo? Porque a veces uno puede, digamos, aunque tenga ciertas premisas a la hora de ofertar, pero no tiene mucho trabajo en ese momento y tiene que ofertar un trabajo, pues, puede, digamos, dar un precio, digamos, más bajo, siempre diciendo, ¿no? O estableciendo en la oferta o en el contrato que, sobre todo en la oferta, que era la que hacía aludía Jorge, de que a lo mejor está haciendo cierto descuento comercial en ese momento, ¿no? Los honorarios bajos o los honorarios muy altos siempre transmiten un mensaje, ¿no? De, bueno, pues, un técnico que le ponga el precio que ponga, pues, acude a él, o bien a qué viene un precio alto, ¿no? Si detrás lo puedo transmitir, pues, a lo mejor, lo digo transmitir, pero primero lo puedo vender, porque le voy a explicar qué voy a hacer, cuánto le voy a dedicar a ese servicio, pues, a mí siempre me ha servido para poder dar un precio que tendría más razonable de la media o más alto de la media, pero he tenido que explicarlo detallada y cuidadosamente, ¿no? Y cuidadosamente qué importancia hay que entender, cuál es la importancia que para el cliente tienen los servicios ofertados, ¿no? Cuando se ofertan certificados de eficiencia energética, ITES, o a lo mejor en un momento determinado, pues, informes tradiciales para comunidades de propietarios, cuando sabes que hay varias y que se va a hacer una, digamos, un comparativo, muchas veces la importancia para el cliente de los honorarios es el precio, ¿no? Entonces, eso también hay que entender cierta intuición, ¿no? Bueno, al final una serie de preguntas que considero interesantes para terminar con una, ¿no? Que es el kit de la cuestión, ¿no? Es cuánto va a costar en términos de costes, ¿no? Cuánto va a suponer en términos de costes directos e indirectos estos servicios que estoy ofertando, ¿no? Todo servicio que ofrezco tiene un coste de hora, es decir, todos nosotros tenemos que tener un coste de hora, un coste mínimo hora, ¿no? Si el servicio lleva aparejado unos desplazamientos, pues, hay que establecerlo. No es lo mismo llevar una dirección de obra en el centro de tu ciudad, mismo municipio, que tener que desplazarte en cada visita 40 kilómetros y máximo, si a lo mejor para ello tienes que asumir una cierta caravana, ¿no? En el desplazamiento, ¿no? Si voy a requerir colaboradores o no, también sería un coste directo de esa actuación, ¿no? Por salirnos del ejemplo de la dirección de obra, si fuera a hacer un informe pericial o fuera a hacer una evaluación energética de un edificio o de evaluación compleja y requiriera de un laboratorio que me ayudara en unas pruebas, pues, yo tuviera que ofertar esas pruebas, pues, el coste directo debería conocerlo en el momento de la oferta, ¿no? Luego hay costes indirectos que no son imputables directamente a esos servicios que voy a ofertar, como pueden ser los ministros de luz, agua y teléfono, lo que es la prima de seguros, pues, cierta publicidad o propaganda o relaciones públicas, el material de oficina y de equipos informáticos, la formación, el alquiler de la oficina o las cuotas colegiales, que debería repercutir en cada uno de los servicios. ¿Cómo lo hago? Pues, ahora lo veremos, ¿no? Pero, al final, es un poco como los costes indirectos de una obra. Mirad, de los costes directos, cuando hablábamos del coste, íbamos aquí atrás, ¿no? Del coste hora, ¿no? Yo creo que todos, es fácil hacer estas cuentas de esta diapositiva, ¿no? Pudiéramos establecer cuál sería nuestro salario bruto, ¿no? Si no trabajábamos, digamos, de manera independiente o si no hubiéramos un trabajo por cuenta ajena, estaríamos dispuestos a, o desearíamos, ¿no? Un trabajo donde nos remunerar, pues, un salario bruto, ¿no? Yo he fijado aquí, para tener un ejemplo, un salario bruto de unos 42.000 euros. Os marco unas referencias que las saqué, bueno, están de una charla anterior que no he actualizado del 2017 a través de la página de Michael Page y podéis ver algunas referencias de salarios, de perfiles en el sector de la construcción e inmobiliaria, ¿no? Entonces, bueno, en la tabla de la derecha veréis un salario neto por 14 pagas, una retención de IRPF, seguridad social a cargo del trabajador, salario bruto, salario, el coste laboral serían 54.500 euros y el salario bruto que percibiríais vosotros por ejemplo, en la seguridad social serían 42.000 euros, ¿no? A partir de ahí, vosotros deberéis conocer, cada uno de nosotros debemos conocer cuántas horas somos, o tenemos, somos capaces de invertir en nuestro trabajo. Esa es una decisión muy personal. Estas son mis cuentas, ¿no? Están muy lejos de los 1.840 o 50 euros, pero digo euros, horas, ¿no? Pero bueno, quedan ahí explicadas. ¿Alguno quiere tener alguna otra consideración en cuanto a las horas extras, no tenerlas, en cuanto a los festivos o a la cantidad de horas semanales a trabajar? Pues, bueno, en una tabla de Excel es una cuestión de aplicar, ¿no? Los costes indirectos. Aquí hay un ejemplo de coste indirecto, mes, anual, que puede tener cualquier profesional, ¿no? ¿Cuál es el coste de suministros, de servicios profesionales? Si tenéis algún servicio profesional, pues, informático, gestoría, asesoría, ¿cuál es el material de oficina, medio que estimáis, el de publicidad, el de alguna, digamos, alguna comida de trabajo para hacer relaciones públicas, el seguro, el alquiler de oficina, formación y cuantas procedidas. Al final, a mí me salen unos costes indirectos a repercutir de unos 13.000 euros, lo que significa que son unos 6 euros por hora. Es decir, cada hora, vuelvo atrás, con la anterior, digamos, con las anteriores cuentas, a mí saldría y tendría un coste de hora de unos 19 euros y un coste directo de hora de unos 19 euros la hora más 6 euros de costes indirectos nos estamos poniendo en que el coste más o menos ya de partida son 25 euros la hora. ¿Por cuándo tengo que vender el servicio que ofrezo? Pues, para poder establecer un servicio o una venta de un servicio, claro, de esos 25 euros que yo tenía antes de coste, coste directo más coste indirecto, creo que antes debería hacer un ejercicio de distribución, de análisis de la distribución de mi tiempo de trabajo. Si yo tengo una semana de 40 horas, 48 horas en función de cada uno de trabajo tengo que ver un poco cuánto le dedico a producir, a producir los servicios, porque hay una parte que se la dedico a atender a los clientes, a hablar con ellos, a testarles, a hacer relaciones públicas, hay una parte que se la dedico a hablar con los colaboradores, con terceros, con compañeros, hay una parte que se la dedico a formación, hay una parte que se la dedico a hacer ofertas de trabajo o a buscar concursos o, bueno, a gestionar, a coordinación, trabajos, asuntos internos, ¿no? Hago una estimación que si luego consigo hacer un cierto seguimiento que tampoco es demasiado complejo, es decir, que a lo mejor por las mañanas cuando estoy organizando el trabajo puedo llevar cierta contabilidad de, bueno, pues ayer estuve con una oferta, ayer he hablado con ciertos clientes, estoy apuntado en un curso, ¿no? Pues al final puedo establecer cómo es el reparto de mis horas de manera media a lo largo de mis semanas, ¿no? También hay que tener en cuenta que por mucho que yo estime que voy a tener 1.650 horas, 1.644 horas dedicadas a la producción, no todos los días se produce exactamente igual y muchas veces las llamadas de teléfono no nos permiten rendir al 100% o la contestación de correos electrónicos o la lectura de esas cadenas de correos electrónicos que nos llegan y que no no inciden directamente en nuestro trabajo pero que nos distraen, bueno, pues yo he estimado un 5% de horas, bueno, unas 82 horas improductivas que me parecen pocas, ¿no? Esta ley me parecen pocas porque al final de la semana cada día yo creo que se va a uno, una hora por lo menos se lo va a aflorar y luego hay que establecer un beneficio. A la hora de establecer un beneficio, ¿no? Aquí cada uno es un poco como una inversión de web produce ahorros, ¿no? Yo trabajo para tener un beneficio de un 5%, de un 10%, eso es una estimación muy subjetiva, muy personal, pero digamos, estableciendo cuáles son los costes directos de nuestros servicios, cuáles son los costes indirectos de nuestros servicios y un cierto beneficio y sobre todo un seguimiento semanal, cuanto menos, de dónde estamos en esas horas y en estos costes que tenemos, iremos afinando más estas cuentas que nos tienen que servir para gestionar nuestra actividad como si fuéramos una empresa, como si somos una empresa pequeñita que tiene tantos departamentos como una empresa grande pero con menos personal, ¿no? Entonces, insisto que es algo que puede parecer tedioso y laborioso pero se resuelve todos los días con el café de la mañana mientras que organizamos nuestro trabajo o con la cerveza por la tarde cuando revisamos lo que hemos hecho, ¿no? Mirad, tenemos aquí unos costes directos del salario, ¿vale? Que nos establecen que habíamos establecido en 42.000 euros, no he puesto nada de otros costes directos porque, bueno, en principio partimos de cero sin otros costes directos que refiero a desplazamientos o gastos o a colaboradores pero serían los que, sería una línea que irían engrosándose a medida que vaya, digamos, incorporando esos otros costes directos y unos costes indirectos de 13.160 euros, ¿no? Luego, está absolutamente claro que lo que yo tengo que facturar al año para cubrir tanto lo que yo consideraría que sería un sueldo bruto por el que yo estaría trabajando en una, por cuenta ajena, en una empresa, con los costes, digamos, indirectos que me suponen la actividad profesional, yo tendría que facturar anualmente 55.000 euros. Tendría que ser capaz de facturar con estas cuentas 55.000 euros. Esto sin beneficio, si a los 55.000 euros, ¿no? Perdón, a los 55.000 euros debéis añadirle, ¿no? Ciertas, coste de, de las horas, aquí pone productivas pero son improductivas, ¿vale? Perdonad el error pero son improductivas, ¿no? Tendríamos un coste de hora mínimo, ¿no? Con el cual vender nuestros honorarios, ¿no? ¿Con qué voy a ello, ¿no? Con estos 35 euros sin ningún tipo de margen, yo tendría que poder valorar cuántos son los honorarios que voy a poner en la oferta, en una oferta, por ejemplo, de una dirección de obra de un chalet, ¿no? Es decir, a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí, yo ya más o menos entiendo que 35 euros es el coste, no es el valor de mi hora, es el coste de mi hora. Por menos de 35 euros estaría trabajando por debajo de lo que cuesta vuestra hora con los objetivos que tenéis que eran los 55.000 euros que veíamos aquí, ¿no? Son los 55.000 del ejemplo, los que quiera cada uno o los que calcule cada uno para ello. Con lo cual, vamos a ver ahora un par de ejemplos rápidos, ¿no? de cuestiones a tener en cuenta para valorar con esos 35 euros. La sistematización del trabajo, os dejaré esta presentación, bueno, esto es un concepto un poco etéreo de que todo trabajo se puede sistematizar de la siguiente manera. Veamos un ejemplo, ¿no? a la hora de redactar un informe, ¿no? Pues siempre hay una cantidad de trabajo que es de examinar los documentos, ¿no? Si tenemos que hacer un informe de patologías, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? de unas unidades, tenemos que analizar el proyecto, la documentación que se genera durante las obras, la documentación que nos haya llegado con la reclamación, ¿no? Seguramente tengamos que tener en cuenta reuniones, incluso el desplazamiento, tenemos que ir a visitar el inmueble para inspeccionar las patologías, ¿no? Y luego tenemos que dedicarle al informe una cantidad de horas, ¿no? Si encima es un caso de un informe que es para un procedimiento judicial, pues tendremos que ir al juzgado a ratificar y a intervenir en la vista que se señale para atender a las preguntas tanto del letrado de nuestra parte como de las partes contrarias, ¿no? Esta es una manera de sistematizar el trabajo. A partir de aquí se podría, digamos, desglosar a lo mejor alguna de estas grupos de tareas en otras tareas más pequeñas, ¿no? Pero son, digamos, cinco grupos importantes en los que yo puedo estimar mi estimación de hoy comparada con la que tenga dos años después de realizar varios informes, pues será más acertada en adelante, ¿no? Pero yo puedo establecer, por ejemplo, que el examen de documentos me puede llevar una mañana, cuatro horas, que en reuniones voy a tener por lo menos un par de reuniones, otras cuatro horas, que en reconocer el inmueble, incluso el desplazamiento, son otras cuatro horas, que en redactar este informe me puede llevar dos días, ya estamos en cuatro, cuatro, doce y dos días dieciséis, estamos en veintiocho, ¿no? Y que ratificar en un juicio, ¿no? son por lo menos dos horas, ¿no? Son treinta horas. Los honorarios mínimos que yo debería pasar por la redacción de un informe serían treinta horas por treinta y cinco euros que hemos visto antes de coste de obra, ¿no? Esos serían los mínimos, esto es trabajando sin beneficio. Si a eso le queréis aplicar un diez por ciento de beneficio, un cinco por ciento de beneficio, os moveréis ¿no? Entre el mínimo y el que entendéis que sería justo ¿no? Con cierto beneficio, ¿no? Aparte de que podéis entender en la oferta ¿no? Un pequeño nivel de contingencia, está muy bien calcular treinta, pero si me sale mal voy a ponerle un diez por ciento de horas de contingencias por si algo sale mal, por si tengo algún problema, ¿no? Entonces son treinta y tres, ¿no? Esta, digamos, sería la pauta para un proceso para la redacción de un informe. Si fuera a hacer una dirección de obra, debería tener en cuenta las siguientes, digamos, grupos de trabajos, ¿no? La propia dirección de ejecución de obra, lo que consideramos como las reuniones de obra, ¿no? como la coordinación de las distintas reuniones de obra que muchas veces hay que prepararla, el estudio del proyecto y los cambios, que estudiar un proyecto pues tiene una carga de trabajo importante, el mero y específico control de ejecución o de calidad o económico de plazos y los trabajos y los trabajos de post-construcción. Todos esos podemos intentar estimar cuánto tiempo nos puede llevar. Es decir, si el contrato nos establece una dedicación, porque ahora muchos trabajos establecen cierta dedicación, ¿no? de horas para poder estar, pero yo tengo que saber cuánto me van a llevar. una visita a la semana, dos visitas a la semana, tanto desplazamiento, tanto trabajo de despacho, de oficina dedicado a cada uno de estos grupos de trabajo. Cuando realizo la certificación, estamos hablando de una obra grande con un presupuesto de esos que tienen 1.500 partidas, o estamos hablando de una obra pequeña, de una vivienda cuyo presupuesto tiene 100 partidas y es fácil el seguimiento. Pues, si yo intento hacer una estimación del tiempo que nos va a llevar, ¿vale? Cada uno de estas áreas en las que se componen las actividades de una dirección de ejecución, tendré una estimación que multiplicada por 35 nos dará un coste mínimo de cuál sería el importe del precio a valorar en nuestros servicios. De manera resumida, esto que estábamos viendo es que el tiempo requerido en la realización de un trabajo en informes y dictámenes técnicos está en función del alcance del trabajo, del grado de complejidad. No es lo mismo unas humedades que un problema de fisuras estructurales o simplemente de asentamientos de la cimentación. Los desplazamientos que hemos visto en la hora de, digamos, yo siempre aquí tengo en cuenta en informes y en dictámenes la cuantía o el montante económico de la reclamación formulada. Esto también lo valoro cuando son direcciones de ejecución de obras, ¿no? Porque, bueno, podemos estar haciendo una dirección de ejecución de obra muy singular con soluciones constructivas muy complejas y al final con un montante económico muy grande y una responsabilidad a la hora de firmar esa dirección de obra que no es lo mismo a lo mejor en un edificio residencial colectivo. Y la urgencia del desarrollo del trabajo. Esto a veces pasa sobre todo en temas de trabajos como pueden ser informes, certificaciones energéticas, SITES. Oye, ¿valoras esto? Sí, ¿para cuándo? A la semana que viene. Sí, sí, para la semana que viene. Pues mira, el trabajo y eso lo ponemos en la oferta. El trabajo, este trabajo vale 10 pero debido a la urgencia vale 12 o vale 13 o vale 14. y a veces que era una de las preguntas que yo hacía antes es el trabajo realmente lo tengo que coger porque el cliente en este caso puede no entender esa diré ese incremento por la urgencia. Pues mira, es que no puedo desatender otras obligaciones y esto para hacértelo me lleva a tener que trabajar fuera de mi horario laboral o trabajar el fin de semana y eso tiene un incremento de presión. Bueno, son cuestiones que hay que que hay que considerar y hay que valorar y bien explicadas la mayoría de los clientes las entienden y eso es una apuesta por una estrategia de calidad o de un servicio premium en contra de una estrategia de un de un servicio basado en el precio a la baja. En la dirección de obra es cuando calculemos los tiempos creo que es importante la dimensión del trabajo y el grado de complejidad de la seguridad que hemos visto y la experiencia requerida o el grado de especialización. ¿Vale? Es decir, si vosotros el cliente en un momento determinado os busca porque habéis hecho un curso específico de tal porque tenéis experiencia en haber hecho edificios de oficinas o de una tipología de centros comerciales hacerlo valer hacerlo valer en ese incremento del beneficio o en otro apartado de grado de especialización hacerlo valer iba a contarnos una cosa sí normalmente en las direcciones de obra y más ahora los contratos a los que mencionaba Jorge antes se firman pero se firman por parte o sea se firman porque el modelo ya te lo da el promotor en promotoras o grupos inmobiliarios con cierto recorrido deberéis leer muy detalladamente cada una de las actividades que incluyen los servicios que os van a contratar para hacer un desglose de esas horas porque la dimensión del trabajo en estos casos la dimensión del trabajo perdonad la dimensión del trabajo en estos casos bueno se incrementa de manera notable porque al final están cargando al trabajo de dirección de obra con otros servicios añadidos que tú no ofertarías normalmente pero que ellos demandan en sus direcciones de obra yo creo es una digamos de una manera resumen de que la dirección de obra tiene trabajos de gabinete y trabajos de campo por campo entendiendo por obra bueno es una pequeña digamos descripción de aquellas actividades que podéis valorar a la hora de establecer cuál sería el tiempo a dedicarle a una dirección de obra ¿no? me gustaría terminar la charla casi en punto ¿no? haciendo un pequeño resumen para para atrás ¿no? es importante establecer cuál es vuestro coste hora el que sea para ello debéis fijar cuál es vuestro objetivo de digamos de salario debéis poneros un salario sois una microempresa ¿no? que debe fijar el salario de su personal debéis establecer cuáles son los distintos gastos de los departamentos o de las actividades que no son sólo de producción y contar con los gastos de producción valorar que no todas las horas que uno establece en la distribución del trabajo dentro de esa empresa y hombres orquestas como profesionales libres son dedicadas al 100% de efectividad luego hay horas que son improductivas o hay un porcentaje de improductividad en todas ellas ¿no? y con ello obtener un nivel de facturación anual para poder obtener ese salario que habéis fijado previamente ahora una vez que tenemos esto establecido lo divido por las horas que realmente son productivas y que yo entiendo que son productivas y salgo un coste hora mío a partir de aquí con un desglose de tareas y actividades de aquellos servicios que ofrezco hago una estimación de horas y le aplico ese coste digamos hora y le aplico unos beneficios y con eso la práctica y un cierto seguimiento estaréis yo creo más atinados a la hora de calcular los honorarios que paséis en vuestras ofertas bueno espero haber sido claro en cualquier caso dejaré la la ponencia al al colegio y si alguno tiene alguna duda pues aparte del chat pues estoy a disposición del colegio para aclarar las dudas de cualquiera de los de los que han asistido a la charla hoy pues a través del colegio muchísimas gracias Carlos yo creo a mí me ha quedado muy muy claro como he puesto en el chat esta ponencia efectivamente Carlos nos la va a hacer llegar y junto con la grabación del webinar os lo vamos a enviar a todos los que os habéis inscrito y para que podáis tenerlo y echar mano de ello cuando os pongáis a calcular vuestros costes nos pregunta Sonia si podríamos recordar la página de consulta de los honorarios que habíamos indicado lo voy a poner en pantalla a ver si soy capaz voy respondiendo ya a lo de las comunidades las comunidades de propietarios no pueden si en la pregunta de las comunidades de propietarios iba relacionada a la ley de la morosidad ¿verdad? si se podía incluir entiendo que la pregunta era si se podía incluir esa referencia es una ley es una ley que regula la morosidad en operaciones comerciales y que solo se aplica a empresas entendiendo por empresas tanto los autónomos como las empresas y la administración pública el objetivo principal es que las administraciones paguen a su hora porque las empresas más o menos te lo van llevando a 30 o 60 días pero las administraciones lo llevan todavía más allá entonces las comunidades de propietarios no están afectadas por esta ley un momento a ver si comparto por fin aquí compartir a ver si lo veis veis que es es una página pública y está regulado por disposiciones la última de las cuales es de 25 de julio de 2018 ¿vale? entonces bueno sociedad estatal de gestión inmobiliaria del patrimonio SEGIPSA aquí lo podéis ver nos preguntan también ah perdona Jorge disculpa iba a dejar de compartir y hacer dos dos matizaciones de lo que ha dicho Carlos una es que los costes sociales a cargo de la empresa en el caso del autónomo pues tendrán que ser el coste del RETA o de o de la HNA ahora ¿no? es decir el anual que tú pagues y por último que que además de todo lo que os ha dicho Carlos para calcular el coste de hora tenéis que tener en cuenta el tramo de IRPF en el que estáis porque al final te sale una hora digamos con beneficio o un beneficio de yo que sé 10 euros la hora que no es real porque luego tú estás en un tramo del 30% de tributación o del 25 y por tanto te va a quedar menos de lo que tú estás viendo porque esa parte se la va a llevar a Hacienda entonces simplemente era ese matiz nos preguntaba Raquel también más arriba que cómo cómo hacer ese seguimiento que hacía referencia Carlos ¿cómo se puede hacer el seguimiento? Yo siempre en estos casos es muy personal pero a través de un Excel ¿no? entonces yo digamos que con un Excel siempre que digamos fui elaborando poco a poco a medida cada año iba avanzando en la plantilla pues un Excel me permitía establecer cuáles serían los honorarios que podría ofertar para cada uno de los servicios a modo de plantilla cuando ya tenía ese digamos los honorarios contratados bien los que yo había ofertado bien los que me había propuesto el digamos el cliente pues muchas veces hay alguna algún tipo de rebaja pues lo que intentó hacer durante todos los días o la mayor parte de todas las semanas es ver dónde he invertido mis mis horas ¿no? o sea si yo tengo o estoy trabajando llevando tres direcciones de obra y realizando una serie de informes o certificados energéticos o IT puedo agrupar por cada una digamos de los trabajos y a cada actuación ya sea una IT o una dirección de obra de un edificio de ponerle un número pues actuación una pues dos actuación tres y a lo largo de la semana ver cuánto le estoy invirtiendo en cada una de esas actuaciones cuánto invierto también en formación a lo largo del mes o del trimestre que eso es como seguimiento semanal y cuánto invierto en gestiones de papeleo pues a lo mejor yo los viernes por la mañana o los viernes por la tarde le dedico a ordenar todo el papeleo administrativo a generar facturas a ver los cobros cuál es la gestión del banco cuál es la gestión con el con la compañía de seguros cuánto tiempo le he dedicado a hacer ofertas o a atender al cliente por dudas que no son directas en un momento determinado una actuación que llevo con él sino cuestiones que te plantean un poco de comercial de atención al cliente entonces la mejor herramienta yo creo que es un Excel que tú lo entiendas y que puedas contabilizar cuánto estás llevando con las premisas que yo os he dado gestionando un poco y haciendo un seguimiento de cuánto estáis invirtiendo al final si no haces un seguimiento no sabes dónde se quedan las horas si tú estableces que tienes que un 75% un 70% dedicarle a producción para unos objetivos anuales y te descuidas y empiezas a ver que estás demasiado enfocado en formación o demasiado enfocado en atención al cliente pues no cubre y si que estás en un 60% pues tienes que ver que en ese 60% pues a lo mejor no vas a digamos alcanzar tus objetivos yo creo que el seguimiento hay que hacerlo a través de un Excel de una plantilla que te permita bueno pues controlar si no diariamente ya insisto que es una labor que se realiza o que yo vengo realizando durante años en el café de la mañana en el primer café de la mañana cuando me he dicho hoy tengo que hablar con Jorge hoy tengo que asistir a un juicio hoy tengo que visitar una obra en ese momento a un repaso de qué hice ayer pues ahí anoto ese repaso para luego a través de un Excel poder contabilizar qué he hecho dónde he invertido el tiempo Carlos qué te parece los precios hora que marca el convenio de la construcción como referencia bueno el convenio de la construcción y la referencia que yo os he dado son muy son muy próximos al final darnos cuenta que yo os estoy dando un coste hora de 19 euros el convenio de la construcción tendrá un coste hora muy parecido mayor no me lo sé pero quiero decir que es unos 15 unos 15 bueno pues más ajustado depende del nivel salarial pero para un nivel salarial 3 que sería técnico estamos por ahí y esto es salario mínimo claro entonces quiero decir que es una cuestión de ponderar esta página y estas tarifas que da Jorge de Cepsa también podemos cogerlas como referencias a la hora de valorar una dirección de obra yo hago mis cálculos solo el cálculo de costes sin aplicar el beneficio y miro cuánto es el que sale a través de estas tarifas pero también puedo conocer otras tarifas en un momento determinado que se valoren o que se fijen pues no sé en las bases de datos de centro pues vienen fijadas unas actuaciones profesionales para poder ver qué es lo que reconocen de tal manera tener una orientación de dónde puedo mover ese beneficio o dónde estoy yo con los con los con los costes bueno es un tema que requiere cierto trabajo por parte de de todos ya que colectivamente no podemos hacerlo luego tenemos un derecho al pataleo verdad de porque hablan de de que hay veces que sí que esto estimar los costes los costes directos e indirectos pero que cuando que se hace cuando te ofrecen una dirección o cuando te imponen verdad unos honorarios de 3.000 3.500 por 9 unifamiliares o 9 meses o más por 3.000 3.500 que que se puede hacer con eso nos dice no sé si Jorge puede contestar algo suave porque yo soy muy radical con eso es como todo depende la necesidad que tengas de ingresar y las posibilidades que tengas de buscar otros nichos en principio el el dumping como tal es una práctica concertada y que afecte al mercado de una manera significativa el hecho de que yo cobre una birria pues no genera un dumping estoy trabajando por debajo de costes si es que alguien es capaz de calcular mis costes como bien ha explicado Carlos es una cosa que es compleja pero pero no no en principio que se puede luchar se puede luchar contra aquellas plataformas de servicios profesionales técnicos que ofrecen certificados de eficiencia energética o direcciones de obra o lo que sea a unos precios irrisorios contra esto sí porque están haciendo dumping porque están haciendo una recomendación colectiva de precios por debajo de coste pero que un compañero acepte unas tarifas que yo no aceptaría o que Carlos no aceptaría pues poco puedes hacer también os digo es un buen momento del sector cuando el sector demanda es cuando podemos hacernos un poco fuertes si seguimos trabajando por cuatro perras cuando el sector está demandando pues condenamos a la profesión a esto en cualquier caso yo animo a la gente antes de antes de tirarle una piedra que te ofrece tres mil euros por nueve adosados con dirección y coordinación una piedra grande entiendo para no dar la licencia yo animaría a llevarles un cálculo no a lo mejor el detallado que hayamos hecho sino un cálculo resumido de de cuál de cuántas son las horas que uno le va a dedicar a una dirección de obra de nueve viviendas unifamiliares pongamos que le llevaría a lo largo de la semana ocho horas o que él diga cuál es el el digamos el tiempo mínimo que considera que requiere la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud que está que está intentando que le ofertemos pongamos ocho horas a la semana durante quince meses entonces y dividamos eso entre tres mil las horas entre tres mil y saldrá un coste ¿no? de coste hora de esa actuación ¿no? yo creo yo creo que cuando uno hace ese ejercicio de cara al cliente yo hace muchos años empecé a hacerlo alguno no sabía qué contestar y alguno se replanteó ciertos honorarios que me quería imponer y probablemente a otros muchos le he dicho mira perdona cuando valores el trabajo que te puede hacer un profesional como yo o otro conocido me puede volver a llamar pero si me estás ofreciendo eso yo creo que no estás valorando el trabajo que te puede hacer cualquier profesional dedicado a ser una dirección de ejecución de obra porque me estás pagando por debajo de diez euros la hora con la responsabilidad que adquiero ¿no? durante un montón de años después de dejar de vernos yo yo a esta gente que ofrece estos precios les haría una reflexión muy un poco lo que ha dicho Carlos es decir la competencia te lo puede hacer mucho más barato pero si tú estás dispuesto a pagar cinco o seis euros hora a un profesional universitario que además tiene costes asociados al ejercicio de la profesión ya sabes que te va a dar es decir poco poco tirando a nada no te va a dar mucho dedicación poco tiempo eso es lo que te va a dar ah bueno eso el cliente te va a dar muchos problemas claro y eso en la obra es dinero es decir el ahorro que obtienes en el profesional va a ser un incremento de costes segurísimo en la gestión de la ejecución de esa obra y luego le haría otra reflexión es decir cuánto pagas a la señora que limpia tu casa 10 euros 12 la hora es que yo voy a cobrar menos que ella cuánto pagas al taller al que llevas el coche a cambiar el aceite 39 40 50 euros la hora que cobran los talleres es que vas a pagar menos para el tío que vigila una inversión de 300 mil de medio millón de un millón de euros que es el que te está ahorrando el dinero bueno si no quieren ver estas razones pues es que igual no nos interesa trabajar con esa gente pero yo creo que hay que trasladárselas si yo creo primero que tenemos que verlo nosotros nosotros tenemos que verlo este mismo ejemplo que estos ejemplos que ha comentado Jorge tenemos que verlo nosotros para que nos pongamos o sea para que los primeros que nos tenemos que valorar seamos nosotros ¿no? segundo no tirar la toalla porque yo me valoro pero lo que tengo delante en un momento determinado me valora tampoco que me ofrece esta dirección de obra por estos por estos honorarios ¿no? yo creo que no hay que perder la oportunidad que igual no vale para ahora pero vale para un futuro o vale para otro compañero ¿no? y esto que funcione de manera de cadena de favores ¿no? de ir a hacerle este ejemplo el ejemplo que he dicho yo el ejemplo que ha comentado Jorge y sobre todo hacerlo muchas veces a través de una oferta detallada ¿eh? yo como perito y sobre todo de muchos compañeros del colegio y de fuera de otros colegios o sea que no son del colegio de Madrid te encuentro con la falta de contratos y sobre todo con la falta de de ofertas ¿no? a las que Jorge bueno hacía referencia y decía por favor por lo menos una oferta donde se detalle qué es lo que vas a hacer y le digas oye yo voy a hacer esto yo voy a hacer un seguimiento post construcción desde que emito el certificado final de obra o desde el acta de recepción durante el primer año o durante los primeros seis meses con una visita semanal o quincenal esto es lo que voy a hacer con una dedicación determinada y a partir de ahí te digo que esto vale o esta actividad vale tanto hay gente que por ejemplo en una dirección de obra no nos está pidiendo el control económico porque es una promotora constructora y no nos pide que revisemos las certificaciones de obra ¿no? pues yo podría en la oferta hacerle un desglose de todos los honorarios y cuando llega al control económico poner cedo y poder explicar que las otras ya no ocupan una dedicación X pero yo creo que debemos poder o intentar explicar de dónde salen nuestros honorarios ¿no? o por lo menos cuál es el coste de hora con respecto a las horas que a nosotros nos salen y el importe que nos quieren parar y a partir de ahí yo me doy la vuelta si no me quieren escuchar y ya me volverán a llamar o no me volverán a llamar pero que hay muchos clientes o sea no hay que tener miedo a este hay muchos clientes la mejor manera de recibir o contratar honorarios lo más correcto posible es aprender a valorarnos nosotros ¿vale? esa es la mejor manera si no nos valoramos nosotros el de enfrente va a ir siempre a precio y saber dónde dónde te metes si vas a un sitio donde van a precio directamente donde no hay una una parte digamos técnica que se valore donde es dame solo un precio en un correo no dame solo un precio pues no o no le conoces si tú alguien te llama y no le conoces difícilmente o te llama solo por teléfono va a poder entender tu propuesta de 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 servicios entonces todo aquello que no no lo puedas explicar o sea que ya nos vamos a pasar un poquito de tiempo el tema de la avenia pues la avenia es una cosa muy bonita muy cortés muy decimonónica pero muy poco práctica es decir la avenia no no se puede exigir por mucho que digan los estatutos o que diga hoy en día lo que prima es la libertad del ciudadano de contratar y de despedir los servicios de los profesionales entonces bueno pues si me despiden me despidieron tendré que reclamar lo que es mío pero yo no puedo entorpecer que esa persona siga con su obra adelante entre otras cosas porque si me pongo muy bruto le estoy generando unos gastos de paralización que me podría también reclamar vale entonces bueno los arquitectos quizás son un poco más en fin más formales con estas cosas yo creo que no tienen razón y que la comisión nacional de la competencia lo ha dejado más o menos claro el tema de la avenia no nos podemos acoger para mantener el cliente o para exigir que nos paguen pero la avenia por lo menos en algunas comunidades autónomas había sido anulada si, si por eso te digo que no podemos agarrarnos a que existe una avenia para no dejar el servicio la obra o lo que nos pidan no olvidaros de la avenia por eso hay que documentar bien en el contrato qué damos qué no damos que es importante dejar muy claro qué es lo que no incluyen los honorarios o el objeto que nos contratan y qué penalizaciones se van a aplicar y eso es lo que nos justifica que luego podamos reclamar no hay otra cosa igual que para exigir el cumplimiento de un contrato los primeros que tenemos que cumplir somos nosotros lo que no puede ser es como no me pagan dejo de ir a la obra no, primero tú tienes que ir a la obra hasta que ellos incumplan y cuando ellos incumplen entonces les comunicas que vas a reclamar y que además dejas la obra lo que no puede ser es bueno pues decir pues no doy el fin de obra porque no me han pagado no, perdona el final de obra tienes la obligación de darlo vale si la obra está acabada tendrás que hacer el final de obra porque eso es una obligación profesional es como llevar el control económico de la obra o dar el visto bueno en las certificaciones y luego tendrás que reclamar lo que te adeuden por eso os decía que es tan importante que no dejéis para el final de la obra la parte guardada en horario ¿sabes? pero bueno bueno pues yo creo que hemos llegado al horario previsto ¿verdad? el resto de comentarios que hacéis en el chat son esos son comentarios donde estamos todos bastante de acuerdo en lo que nos pasa a todos a mí me ha gustado mucho la idea que nos has dado Carlos de para poder un poco defender nuestros precios y a nuestros clientes primero tenemos que creernos nosotros ¿verdad? y saber cuáles son evidentemente si no sabemos lo que nos cuesta levantarnos por la mañana ¿no? levantar la persiana pues mal vamos a poder defenderlo no sé si tenéis alguno alguna pregunta más este último momento para preguntarle a Carlos a Jorge si no lo que lo que os he dicho antes las transparencias de Carlos os las vamos a mandar junto con la grabación del webinar en cuanto lo podamos descargar si no es mañana pues será pasado y que muchísimas gracias por haberos conectado que esperamos haberos ayudado un poco más y que bueno pues a Jorge le conocéis o sea está en el colegio su dirección de correo electrónico y a Carlos si no le conocéis pues no sé si has puesto en tu transparencia o si lo puedes poner alguna dirección de correo donde te puedan escribir y si no a través de Jorge o del gabinete de orientación le podremos hacer llegar vuestras dudas muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde lo que queda de tarde igualmente muchas gracias hasta luego a todos gracias